En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quemando, poco a poco se apaga. El corazón de Jesús, en cambio, es horno inextinguible. En esto se parece a la zarza ardiente del libro de lección, en la que Dios se reveló a Moisés. Era una zarza que ardía con el fuego, pero que no se consumía. Efectivamente, el amor que arde en el corazón de Jesús es sobre todo el Espíritu Santo, en el que Dios, Hijo, se une eternamente al Padre. El corazón de Jesús, en el corazón humano del Dios Hombre, está abrazado por la llama viva del amor trinitario, que jamás se extingue. Propósito, encomendar a la gente que veas por la calle diciendo, Jesús, sálvalos. Te pido, Sagrado Corazón de Jesús, por la intervención de Cecilia. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación de la mamá. San José, rega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salto Corazón de Jesús, en mi nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Salto Corazón de Jesús, en mi nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén.